Otra víctima. Tarde o temprano, el asesino meterá la pata. Esperemos que sea esta vez. Igual que a las otras, le han extirpado la cara antes de la muerte con precisión quirúrgica. Ahora, el cuidado empleado sugiere que el asesino está más preocupado con las partes que se lleva que con las que deja. Alguien se ha tomado muchas molestias en borrar sus huellas. Han usado lejía para destruir toda prueba forense en el escenario del crimen. A veces la falta de pruebas es lo único que necesitas. Buscaré partículas en la lejía y veré quién estaba tan empeñado en borrar sus huellas. ¿La SAS es el asesino del teléfono? ¡Es Batman! Has matado a ese hombre y has tirado su cuerpo ahí atrás. ¿Por qué le has quitado la cara? No he sido yo. Solo he tirado el cuerpo. Me dijo que usara lejía para limpiarlo. ¿Quién te lo dijo? Wayne, ya sabes, ese ricachón. Me estás mintiendo. ¿Qué va? Hay un callejón cerca de los juzgados. El tío está ahí, pero está loco, tío. Es mejor que no vayas ahí. Si Batman está aquí, es que está pasando algo. ¡Dadnos algo de comer de una vez! Este es el diario del Dr. Thomas Elliot. He completado mi obra. El dolor, si bien sigue presente, ha merecido la pena. Sufrirá por lo que me ha hecho. Sufrirá como yo he sufrido. Cuando me miro, cuando me miro en el espejo, entiendo cómo se sintió Leonardo al acabar la Mona Lisa, cómo se sintió Miguel Ángel al completar su aviz. Mi obra me ha llevado mucho tiempo, pero ha llegado la hora de destapar mi obra maestra. Mi nueva cara está preparada. Ni yo mismo lo habría dicho mejor. Supongo que has venido para detenerme. ¿Tú qué crees? Creo que llegas tarde. Eres un asesino, un psicópata. Te detendré. ¿En serio? Pero si eres igual que Bruce Wayne, tardé un tiempo, por supuesto, en encontrar a los donantes perfectos, injertar la piel y por último renunciar a mí mismo para poder crear esto. ¿Esto? ¿Seis personas han muerto? Una lástima, pero era necesario para completar mi plan. ¿Por qué? ¿Crees en una buena venganza a la antigua usanza? Para serte sincero, me da igual si crees o no. Wayne sufrirá y tú no podrás impedírmelo. Creo que estás muy ocupado con Arkham City, pero ya es hora de que me vaya. Reza para que no volvamos a vernos. La próxima vez no me sentiré tan... generoso. ¡Suscríbete al canal! Cierra el caso del ladrón de identidades, oráculo. ¿Le has pillado? No. Abre un nuevo archivo con el doctor Thomas Elliot. Te envío todos los detalles de su cirugía. ¿Elliot? ¿El famoso cirujano? ¿No erais amigos? Lo éramos. Hace mucho tiempo. ¿Así que era el ladrón de identidades? Espera. Aquí dice que usaba las caras que iba reuniendo para hacer una nueva que se parece a la tuya. Digo, a la de Bruce Wayne. ¿Está loco? No te ofendas. ¿Vas a ir a por él? Se ha ido. Ha salido de Arkham City. Mañana iré a perseguirle. Careo. Cares. Cares. ¿No? Cares. 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 Cares.